Que no alcanza para el elevado costo de la vida, que no se condice con los años trabajados, que el tiempo de descanso se convierte en cálculos para llegar a fin de mes. Son muchas las formas que tienen los chilenos para definir lo que significa jubilar, pero el diagnóstico es el mismo. Es evidente que las pensiones se tienen que mejorar porque la calidad de vida que tienen la población es muy mala. Las pensiones algunas están muy bajas y la verdad es que la gente necesita mucho más dinero del que se está dando en este momento. No cumple las expectativas de lo que uno anhela. La necesidad de mejorar el sistema es un hecho. El problema es que la discusión de la reforma previsional continúa entrampada en el Congreso. Por eso, parlamentarios oficialistas conversan con el gobierno para avanzar en una pensión básica universal. Y el sistema se divide en dos. Un sistema de una pensión básica universal que asegure el Estado y quienes quieran poder tener una pensión mayor puedan cotizar en un sistema privado como es en otros países. Yo creo que es la mejor manera de poder asegurar una pensión digna. Según la encuesta Criteria, el 74,5% de los encuestados están de acuerdo o muy de acuerdo con la propuesta. La idea es que se garantice un monto cercano al salario mínimo, es decir, 326.500 pesos y que sea universal. Ante todo es un avance. Entre que se haga y no se haga, por último ya algo hay, es bueno. Se puede vivir un poco más, pero es poco siempre. Para mí una pensión, como se lo decía, sería 500.000 pesos. Yo diría que de 500 para arriba estaría, sería un poquitito más decente. Para el gobierno, lograr un acuerdo con la oposición se volvió prioridad. La propuesta de una pensión universal garantizada está desde el día uno sobre la mesa y además coincide en las distintas propuestas que se han hecho. Que el gobierno se abra a respaldar la creación de una pensión universal garantizada sin duda ayudaría a destrapar la discusión respecto de la reforma. Para los expertos, la gran piedra de tope es el financiamiento y los montos. Esto implica un cambio estructural en lo que tenemos como sistema de pensiones actualmente. Estamos hablando de un monto equivalente al salario mínimo que implicaría un costo mucho mayor. Partir en un monto algo más bajo, probablemente pensando en los 177.000 pesos que es la línea de la pobreza, y plantear una cierta trayectoria de cómo ir aumentando esa pensión básica en el tiempo de acuerdo a algunos parámetros económicos. Una propuesta que podría cambiar el rumbo de la reforma previsional. Según la encuesta Criteria, este es el tema más urgente para los chilenos, y la pensión básica universal podría convertirse en el camino para lograr la tan ansiada mejora a la jubilación.